¿Y te consideras bueno haciendo lo que haces? Sí, me considero bueno haciendo lo que hago y el plasmar mis ideas. O sea, el plasmar lo que traigo, el plasmarlo ya como a una canción, no sé, a una pintura o algo así, sí. Me considero bueno plasmándolo. ¿Y quiénes son tus influencias musicales? Mis influencias musicales, tengo un chingo, güey. Tengo, o sea, me gusta desde, no sé, o sea, reggaetón obviamente me gusta, pero güey, me gusta mucho como ahorita la cultura estadounidense y muchos músicos que están saliendo de ahí. No sé, este, bueno, no que están saliendo, que ya llevan bastantes años en la escena, pero son músicos distintos. Creo que ellos son artistas. No sé, Tyler me gusta mucho, Tyler The Creator. Me gusta mucho Frank Ocean, creo que, creo que es muy buen artista y de los mejores que han salido con esta década. Mac Miller, creo que era bastante bueno, me gusta mucho. Y verga, tanto de ese lado, también me gusta Ice Cube. Ice Cube lo he estado escuchando bastante. Te digo, Frank Ocean me gusta, Tyler, Mac, creo que, creo que él también era bastante, o sea, era un tipo bastante sentimental, que él sabía como plasmar las cosas. Y un artista bastante distinto. También me gusta mucho Dominic Fike, es otro artista que ahorita está saliendo y se me hace muy cabrón. O sea, se me hace otro puto nivel, güey. Ice Cube, también lo he escuchado bastante. Bad Bunny. Bad Bunny, no lo he escuchado mucho. Bad Bunny y The Weeknd, ¿cómo ensa? The Weeknd me gusta bastante. The Weeknd me gusta, me gusta cómo lo logró, o sea, de pasar de tal a tal. Me gusta su historia. Y creo que es un tipo con bastante talento, nato. O sea, no sé si ensayó bastante para tener eso, supongo que sí. No, sí, pero su historia no me da la vibra de eso. De que ensayó mucho. Pero, pues, no sé, obviamente trabajó mucho y ha trabajado bastante. Sí, muchos te pueden decir, no, pues es que Garma tuvo suerte. Imagínate cuando te pegues, es que Garma tuvo suertito de, no, es que yo también estuve estudiando guitarra, tal. Sí, o sea, no lo he sufrido. Seguir como tal, todo el día encerrado, pero no es, no sufrir, o sea, es tiempo dedicado. No sufrir porque es algo que me gusta, pero. Sí, pero igual es tiempo dedicado. Sí, me jodí un poco. O sea, que te digan, no, o sea, imagínate que The Weeknd esté escuchando eso. No, sí, sí. O sea, mames, es que The Weeknd fue, fue bien fácil, este, seguramente todo fue nato. Y ese güey, nato, güey, me lo pasaba cantando todo el día, güey, todo el día. No, o sea, yo digo que su voz va hacia un camino más, más dirigido a, o sea, es, es una linda voz. Y aparte de que la he ensayado bastante a través de estos 10 años o 11 que tiene ya mi carrera, que es obviamente atrás, también, también había un ensayo, ¿no? Y me gustan bastante esos artistas, ya ramas como latinos, me gusta, me gusta, me dio un tiempo ahorita por escuchar bastante Trova. Ok, ¿qué es la Trova? La Trova es un género, creo que, si no me equivoco, güey, si no te estoy mintiendo, nació en Cuba. Es como un género también de protesta. Muy bien. Entonces nació cuando estaba todo este movimiento de Fidel y nació de varios jóvenes que igual eran como revolucionarios, ya tienen un chingo. Pero, no sé, Silvio Rodríguez, se me hace un letrista. Ese nombre solo me suena por Calle 13. ¿Tiene una canción con Calle 13? Más bien, Calle 13 tiene una canción con Silvio Rodríguez. No sé, pero también lo menciona. Sí, no, sí, 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 o sea, la dejo es color sol, esa, esa tiene una, pero no, Silvio Rodríguez creo que se me hace el letrista más cañón que ha salido de Latinoamérica. No sé su forma de imprimir las cosas y de expresarse, utiliza parte de un vocabulario muy extenso que no es el banal, ¿no? No es el común, que es donde te bloquea Instagram. Sí, güey, o sea, no, esto, esto neta, sí, es como, estos, o sea, por ejemplo, la música últimamente se me hace como más, más como de rutina, que sale por, por inercia ya. Pero esto se me hace como, literalmente, si pusieras un cuadro y el autor es como hacer una pintura, literalmente tiene la dedicación de eso, siento las letras de este güey. Entonces es como crear como una obra de arte, güey, la neta. No es por mamarla además, güey, pero creo que está muy cabrón. No, sí, totalmente. No, sí, totalmente.